Así es, hoy tenemos en el canal a una de las promesas más grandes del fútbol, Hendrik. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, por acá Kulti. Y hoy tenemos una reacción al juego de esta gran promesa, Hendrik, jugador brasileño, que hace muy poco fue convocado por primera vez con la selección de Brasil. Y hoy vamos a estar conversando, ¿no? Analizando el juego de Hendrik, viendo cómo fue su historia, hace cuánto debutó, cuánto tiempo tiene como jugador profesional, y sacar nuestras propias conclusiones de qué tan talentoso es este jugador. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas. La mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritos, entonces me ayudarías mucho suscribiéndote, dejando un comentario y dándole like a este video. Sin enrollarnos tanto, vamos a darle play. Dale. Bueno, por acá tenemos a Hendrik, en Wikipedia. Hendrik Felipe Moreira de Sousa, nacido el 21 de julio del 2006. Conocido simplemente como Hendrik, es un futbolista profesional brasileño que juega como delantero en el Palmeiras. Nacido en Tahuatinga, distrito federal, Hendrik comenzó a jugar fútbol a sus cuatro años. Su padre, Douglas Sousa, publicó los goles de su hijo en YouTube y buscó interesados entre los grandes clubes brasileños. Hendrik prometió convertirse en un futbolista profesional para ayudar a su familia. Su padre estaba desempleado antes de conseguir un trabajo como conserje en Palmeiras. Ah, aquí hay un dato llamativo. El padre de Hendrik trabaja como conserje en el equipo de Palmeiras. Trabaja antes de que Hendrik fuera futbolista profesional. Hay detallitos de la vida, ¿no? Qué crack. Después de casi fichar por el Sao Paulo, Hendrik se unió al equipo juvenil de Palmeiras a la edad de 11 años. En los siguientes cinco años marcaría 165 goles en 169 partidos con el equipo juvenil de Palmeiras. Locura total de este chamo. Participó en la Copa Sao Paulo Junior 2022, donde marcó siete goles en los siete partidos y fue elegido como jugador del torneo. Tras llevar a Palmeiras su primer título después del torneo, llamó la atención de medios internacionales y de varios clubes europeos. Pero supongo que aquí fuera interés del Real Madrid, ¿no? Hendrik hizo su debut como profesional el 6 de octubre del 2022, entrando como suplente en la segunda mitad en la victoria de Palmeiras 4x0 sobre el Coritiba a la edad de 16 años. Es decir, que Hendrik básicamente tiene un año como jugador profesional y ya se convirtió en jugador del Real Madrid. Fue convocado con la selección absoluta y está marcando diferencias en su liga y una de las ligas más exigentes de Sudamérica, ¿no? La liga brasileña. Aquí tenemos el video de Hendrik, con mejores jugadas de este año. Víctor Roque, character final, jugador del Barcelona. Esta pareja de brasileños en la liga va a dar de qué hablar en unos añitos, ¿no? Que buen talento de exportación tiene Brasil. Tienes Brasil, tiendes de Madrid. Muy bien, muy bien. Como hay que acostar nuevamente. Tiene 17 años y debutó a los 16. Una tarea fácil. Una de las ligas más competitivas, ¿no? Que es menos que la liga de Brasil. Muy bien. Uy, pero es calidoso el tipo, ¿eh? Surdo. Están haciendo el teño. De calidad. La lucha bien enrique. Con el gobierno fuerte. Exacto. Fue un poco. He visto algunos videos, ¿no? Unas cositas. Tienen la potencia. Tienes gol, 15, 12. Se lleva a cuate de pines, hermano. Crack. Cosas de crack. No hay más nada que decir. Ahí se lleva a dos. Uno, dos. Ay, aquí está muy lleno. Lo que les está diciendo. He visto algunos videos. A ver, a ver, a ver. Ay. Ay. Oh, ¿qué pasa, bro? Vamos a la pica ahí, marico. Opa. Ya va, ya va, ya va. Andri, ¿qué pasa, hermano? Va pegadito a la raya, bro. Mira, mira. Aquí. Uy. Caí, mamá. Y arranca, cabrón. Oye, velocidad. Lo que les estoy diciendo. He visto algunos videos de ellos. Que tienen mucha, mucha fuerza. Una potencia muy grande. Ay, mira lo que estaba diciendo. No, hermano. Es que yo estoy ahí. Mira, pum. A ver, no. Ah. Al palo, miro. Mi portero ni la vio. Se ve pesado, ¿no? No, 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 no. No, no, déjalo así. Y ya, y vámonos para la casa. Porque esto no puede estar pasando, huevón. Carajito de 16 años no puede hacer esto. No. A ver. Aquí. Ok. Mira en el centro, ¿no? El pego. Y aquí un palito, no. Y el contexto del partido. Y otra cosa. Bien. Uy. Ya está. No, ya está. Y, uy, qué bien. Me tenía viendo, ¿no? De cabecita para lo mirar. Bien. Me parece que esto fue uno de los primeros partidos. Quiero que nada. Desde el medio campo. Arranca. Desde el medio campo. Y pega. Claro. A poco le vamos a pedir. No. Una locura este jugador. Pero. Súper bien lo que está haciendo, mira. Ey. Saca el penal. Ey. Ante adentro. En el área. En el área. Deja caer. Deja caer. Ah, no es penal. Sí. Claro que es penal. Tiene Endric. Tiene Endric. Tiene Endric. Tiene velocidad, huevón. Y rápido. Tiene pensado que es rápido. Upa. Tiene la garga otra vez. Claro. Ey. Saca el foul. Amarilla profe. Amarilla. Tiene. Bien ubicado. Bien ubicado. Me da la impresión que puede. Puede llegar a jugar otra posición. No sé. Verda. Posición. Natural es 9. Uf. Qué golazo. Pero me da la impresión de que. Que en el Real Madrid lo pueden. Lo pueden. Digamos. Transformar en otras posiciones. De juego. A nivel ofensivo. Evidentemente. A Endric. Qué nivela. Qué promesa. Qué buen fichaje hizo el Real Madrid. Ah no. Lo que tú quieras. Tiro larga. Y al central le hacemos. Esto llega a uno. Upa. Uno. Tómala. Ah bueno. Tírala. Claro. Dime qué golpe. Ah. Tiro larga. Ey. Profe. Pausa. Aquí vamos a darle la pausa. Muchas personas también nos comparan con Pelé. Creo que lo dije al principio del video. Por su portento físico. Y por su parecido a Pelé físicamente. Además de que repite en posición. Tienen esa coincidencia. Y me llama la atención de que un jugador tan joven sepa llevar los medios comunicativos también. Más allá de que todo el mundo esté hablando de él por ser una nueva promesa. Es un tipo que se educa. Educa a nivel de idiomas. Va a jugar en España. Y en competencias internacionales. Está estudiando español. Inglés. Obviamente ya sabe portugués. Y no sé si francés. Tengo que averiguar bien. Pero es algo llamativo ¿no? Porque evidentemente los brasileños siempre se destacan por su juego. Por su juego bonito. Pero no por ser un tipo de jugador tan estable ¿no? De la cabeza digamos. Entonces eso también llama mucho la atención. Y es clave destacarlo. Seguimos con el video. Ey. Mira el centro. Ah mira. Que centro. Dos cabezas en el área es igual. Vale Hendrick. Solo contra el mundo. Hendrick. Se quita el arquero. Hendrick. Defínelo tranquilo. Que golazo. Hendrick. Ese carajo no parece 16 años, 17 años nunca. Es más físico del marido que va a venir hace todo el año. Opa. Opa. Ey. Opa. Ufa. Que juego. Creo que este juego lo ganó en penales. Lo quita. Define lo de primera. Por favor. Opa. 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 No me hagas eso hermano. Brasileño, ya luego hacen el salto a Europa Y a Vinicius le costó mucho Que mala Vinicius Y se ve que es otra cosa Hay una caldita Hay una caldita Hay una caldita Hay una caldita Pausa Recibe y arranca Me gusta eso Aquí vamos a ponerle pausa Va a pedir la pelota Recibe y arranca con todo Porque tiene un cambio de ritmo muy llamativo Tiene muy buen cambio de ritmo No se queda en el área esperando Como un estilo Alan Sino que vas a agarrar la pelota Y puede el mismo ocasionar una jugada ofensiva En el arco Que buena pegada tiene Aquí va Indy Indy Opa Dejándose en el camino Indy sigue Que reche era ese para el jugador Contarles que un chavo de esa edad Que no se te esté bailando Uh, picala por favor Ah, bueno, penal Quiero ver este penal Lo van a lo colocar Enric 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 Hey, muy bien el central ahí No, Paul No hay 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 Paul Te digo yo entonces Uff, que nivel Uno Se lleva el lateral izquierdo Indy Físicamente se ve muy bien Uno Car hacia adentro Dime que gol, por favor Nooo Que malo, bro Que buen pase De cañito incluido De cañito incluido Y el surdo Me gusta el surdo Aprovecha bien Aprovecha bien esa cualidad Aprovecha bien esa cualidad Aprovecha bien esa cualidad Creo que el surdo más o menos A diferencia que el de hecho en algunas cositas No todas Pero en algunas cositas Defínelo de primera Ui Viene el arquero también Enrique Que bien Buen gol Tenga Claro Ahí está donde tiene que estar Este gol Una 16 Que empezó con el número 16 Y después de llamar el número Una 16 Ya eh No con la bata 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 No con el número 16 Esa cuenta Soja Pues Ya Sí la gremia muy cabezazo en el área tú estás bien ubicado y chau arranca Henry, arranca Henry sigue Henry y va Henry y se la juega cuando se la tiene que jugar ahí lo vio pasar claro ahí complica la defensa ah bueno y ahí va otra vez miren bien qué buen cambio de ritmo tiene es lo que llamamos la atención más allá de su pegada y de estar bien ubicado en el área agarra la pelota, se voltea y arranca y arranca bien no es que tira la pelota y se desconecta de la jugada arranca y sabe qué hacer mira ahí va ahí va ve que puede pegar pega muy buena pegada agarra y va por raya y va hey profe ahí está oh bueno claro hay cosas que que él va agarrando un poco más de malicia en la liga con sus compañeros de equipo es lo que quise decir ah bueno saca el cañito ah bueno saca el cañito el arco mira le da un tiro libre no 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 se ve que es un chavo que destaca en prioridad en su club al punto de que bueno ya llegó el paso más importante de la carrera que es dar el salto a Europa y al mejor equipo del mundo ¿no? Hendrik la promesa estamos viendo que emociona ver a este jugador en el Real Madrid y bueno muchachos en resumen de este video podemos decir que Hendrik evidentemente es una promesa del fútbol más allá de que se hable y se compare con Pelé hay que estar conscientes de que es un jugador nuevo son épocas distintas y lo importante para el fútbol brasileño para el fútbol mundial es que tenemos un jugador de extrema calidad de extremo talento y hay que tener en cuenta que es un jugador que apenas tiene 17 años hay que dejarlo crecer y que haga refogueo pero en vista general es un jugador que promete muchísimo el próximo jugador del Real Madrid Hendrik estoy emocionado por verlo en el Real Madrid entonces nada aquí podemos disfrutar de su juego en el Palmeiras si te gustó el video compártelo sígueme y deja tu comentario para que estés activo en los próximos videos bueno sin más nada que agregar nos vemos en un próximo video y cuídense chau